Bienvenidos, bienvenidos a Hablando de Cine, un programa donde, pues ya saben ustedes, es que lo dice el nombre, nos gusta hablar de cine, por supuesto nos gusta escuchar sobre cine y una de las cuestiones que a mí personalmente siempre más me ha gustado y siempre he tenido más envidia de otros sitios, es que se eduque sobre cine y se haga educación con cine, con lo cual hoy tenemos un invitado, esto ya es un capricho personal, pero tenemos un invitado que es un amigo, los que viven por aquí son amigos, este ya es amigo desde hace mucho tiempo, que además es el director de la Fundación Cine y Educación, que es Manuel Serrano. Manuel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es el nombre ese de la Fundación. Fundación Cine para Educar. Cine para Educar, vaya hombre. La propia Fundación es el concepto en sí, Cine para Educar. Cine para Educar, mucho mejor. Pues, si te parece, ese va a ser el tema del día, Cine para Educar, Cine y Educación es nuestro tema del día en el programa de hoy. Y a ver, por ponernos en contexto, Manuel, porque es que yo además calculaba, digo, yo te iba a decir, digo, hace 10 años que hicimos un curso juntos, no. No es ni 10 ni 15, es como 20, ¿no? Que hicimos un curso de cine. No pensarlo, efectivamente. Fíjate ahí con nuestro Javi Peño, que seguro que en algún programa de estos nos ve, vamos a saludarle a nuestro director. Oye, tú ya llevas además, entonces, mucho tiempo haciendo cine y haciendo un tipo específico de cine, ¿no? Un cine, pues, social, solidario, no sé cómo lo podíamos decir. Sí, yo, fíjate, con el paso del tiempo, yo antes trabajaba en un banco, entonces yo cuando empecé con el proyecto de cine, decía, cuando trabajaba en el banco, ya ni me acuerdo, pero yo, digamos, trabajaba en un banco y tomé una decisión de abandonar ese mundo para hacer cine, pero tenía que hacer un cine que tuviera sentido para mí más allá de la rentabilidad. Yo quería hacer cine social. Mi vida era hacer cine social. Y mis primeros cortometrajes eran sobre niños, sobre infancia, y hicimos una película que se llamaba En el mundo a cada rato, que la hicimos con UNICEF, y donde hay un corto muy famoso, que es Vinta y la gran idea, que lo dirigió Javier Feser, y ahí descubrimos, de repente apareció una gran demanda de colegios, los colegios nos llamaban porque querían utilizar nuestros cortometrajes, nuestros trabajos, y descubrimos que el cine podía servir de verdad para sensibilizar y para educar en valores. Entonces, a partir de ahí empezamos una investigación, estudiamos, estudié mucho, conocí a muchos profesores de televisión educativa, de cine y educación, y encontramos pistas para realizar productos que de verdad servirán para los colegios. Y en esas estamos. Nuestro día a día es crear historias positivas, que trabajen con dignidad a los personajes, y luego viajar por los colegios. Viajamos mucho por centros educativos de toda España, con nuestra mochila de películas, y a pasar momentos muy bonitos. Qué bueno, sí, sí. Tenemos ahí en el mundo a cada rato, lo tenemos puesto en alguno de los plasmas nuestros, también se irá viendo luego a lo largo del programa alguna otra de las películas que habéis hecho. Tú eres padre, ¿no? Tienes hijos. Yo cuando, fíjate, cuando tardé, yo digamos tardé de ser padre, y todas mis primeras películas eran con niños y la gente, pero ¿tú por qué haces solamente películas sobre niños? O sea, a mí la infancia siempre me ha parecido vital, todo empieza en la infancia, y sobre todo siempre he pensado que el cine tiene que estar al servicio de la infancia. Me voy a contar una cosa que no he contado nunca. Ah, venga, venga, una exclusiva, estupendo. Pero bueno, no sé, yo, la primera película que vi, con cinco años, lo primero que yo vi fue una película que se llama Apocalipsis Now, no sé si se suena. Ostras, la primera que viste fue Apocalipsis Now. Apocalipsis Now. Caramba. Entonces, además tampoco es corta, ¿eh? Tampoco es corta, no, en Getafe, con mis tíos, había pasado un fin de semana con mis tíos, ¿y qué hacemos con el niño? Al cine. Sí. Aquella época que uno podía entrar donde hubiera falta. Entonces, ¿por qué lo pongo en ejemplo? Es decir, por la necesidad que tenemos la sociedad de tratar de seleccionar el lenguaje audiovisual que trasladamos a nuestros hijos. Entonces, para evitar casos parecidos, vamos a trabajar en la acción de educación. ¿Qué hacemos? Filtrar, es decir, tenemos varios conceptos. El cine para los colegios, para un menor de edad, se tiene que basar en transmitir conductas positivas, en transmitir autoestima, en empoderar a los niños, en trabajar la dignidad de los personajes. Y luego también trabajar con niños. ¿Qué ocurre? Que el menor está muy fuera del mundo cinematográfico y cuando aparece en una película realmente aparece como elemento para el adulto. No hay como tal una película de infancia dirigida a la infancia. Entonces, nosotros tratamos de cubrir ese nicho y hacer productos pensados desde el inicio conceptualmente para que se aprovechen en los colegios y para educar en valores sobre todo. Fíjate qué bonito el caso vuestro, que viene de lo contrario de muchas iniciativas que ha habido. Porque yo recuerdo que el cine y educación se ha hablado mucho en España, se ha hablado mucho, pero tú lo sabrás bien, se ha hecho más bien poquito. Pero que en muchos casos era como, no tiene que haber una necesidad institucional, tiene que ser el gobierno, tiene que dirigir y pedir. Y en este caso han sido los colegios, a raíz de una película que os han pedido vosotros. Entonces, entiendo que responde mucho más a la realidad que los colegios ven y a lo que vosotros habéis conocido. Fíjate, yo te voy a decir algo que a lo mejor no sé, puede haber personas que estén en contra y generemos debate con el espectador. Estupendo, estupendo, es lo que buscamos siempre. Pero yo, los colegios están muy avasallados de ofertas. Los bomberos, la policía, mil historias. Lo que nosotros ofrecemos a los colegios es aprender desde el entretenimiento y sobre todo aprender a ser mejores personas desde uno mismo. Cuando va un policía a sensibilizar sobre el alcoholismo, va a prohibir. Lo que nosotros vamos a decir, mira, este es tu camino, pero lo haces tú. El momento del cine es que uno fomenta la reflexión, pero la decisión final es del espectador. Entonces, sí que tenemos, entre comillas, éxito porque no es muy habitual hablar de tú a tú al chaval. Es muy típico cuando tú haces películas para niños, puesta en escena. Vamos a colocar la cámara a la altura de los ojos del niño. Nunca se hace, siempre se intenta. Pero quiero decir que eso es lo que falta en el cine de alguna forma, es decir, bajar la cámara a la altura de los ojos de un niño. Entonces, a eso nos dedicamos, a poner la cámara a la altura de esos niños. Qué bueno. Tenemos algún gráfico que ha pasado por ahí, ahora veremos también más, que hay como unos cuadraditos de colores, que eso creo que es la agenda 20-30, es así. Sí, efectivamente. Y hay ese que tenemos ahí ahora. Y a ver, y yo he visto, además en vuestra web, ejemplos de películas y qué parte de eso va complementando. ¿Cómo sería así? Por poner ejemplos de, bueno, en muchos casos son cortometrajes, ¿no? Sí. Entiendo que, quiero decir, aquí en esta televisión, a los cortometrajes siempre les hemos llamado películas. Lo que pasa es que son películas que duran un poquito menos, pero que no pensemos que películas son apocalipsis now, por Dios. Pero tenéis incluso esas guías con las cuales cada corto va cumpliendo como una función de esa agenda puede ser como eso. O sea, nosotros partimos de la base de que junto a la película elaboramos cuadernos didácticos, guías didácticas, pequeños cuadernillos para que el profesor en el aula los utilice. Sí. Y esas son actividades antes de ver la película, durante la película, después de ver la película. Lo que queremos es que la película conviva con el alumno y la película lleve a crear valores, ¿no? A cimentar valores. Pero como todo, es bueno tener como unos patrones. Nosotros cuando empezamos con el mundo a cada rato, en aquella época estaban los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se acababan hasta el 2015, que era una iniciativa de las Naciones Unidas. Sí. Llegó el 2015, se acabó el 2015 y las Naciones Unidas sacaron un nuevo programa que es la Agenda 2030, ¿verdad? Van de 15 en 15 años y lo llamaron Objetivos de Desarrollo Sostenible, ampliaron a 17 y sobre todo, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que apelaban a los estados, la Agenda 2030 apela a las empresas y a la ciudadanía. Es decir, que entre todos nosotros, sociedad civil, tenemos que construir ese mundo mejor y esa guía es la Agenda 2030. Entonces, nos apoyamos en la Agenda 2030 para tener como un referente metodológico o un checklist de todas las cosas que tenemos un poquito que atender, ¿no? Por poner un ejemplo, perdóname, que estamos viendo alguno de los cortos. A mí no que me hace muchas gracias lo de la pequeña familia española, que veo que además es el padre de familia del Atleti. Alguno de los cortos que quieras ir tú citando, ¿cómo los relacionáis? No podemos poner al corto, pero nos puedes contar un poco de qué va. Tienes ahí además... Sí, me rime el libro. Este libro tiene una pinta estupenda. Tienes también que contarnos los que es, caramba. Bueno. Fíjate, esto es como un sueño que hemos tardado un tiempo en conseguir, pero bueno, los sueños... Ahí está, ahí está. Los sueños no son utópicos, la utopía no existe. Sí, sí. Todo llega. Es ponerse, es ponerse y ahí has estado y lo has hecho. ¿Qué dificultad tienen, o sea, qué te dice un profesor? Oye, pues digamos, muchas veces los cineastas no nos sentamos con los educadores. Deberíamos sentarnos, educadores y cineastas, ver qué necesitan. Cómo yo, cineasta, te puedo ayudar a ti, profesor. Entonces, lo que nos dice un profesor es, vale, yo puedo tener un material didáctico, pero no tengo la película, la obra. O tengo la obra, pero no sé cómo acceder a un material didáctico. Claro. Entonces, Cine para Educar, que es nuestro proyecto, es nuestro libro, es una plataforma web donde los colegios, los centros educativos tienen acceso a, en este caso, 17 obras con 17 guías didácticas. Digamos, el libro lo usamos un poquito para mostrar, en el libro están las 17 guías didácticas, pero en internet, en la plataforma, están separadas las guías didácticas por obra audiovisual por cada una de las obras. Entonces, es un material muy interesante para un profesor que quiere trabajar los objetivos de desarrollo sostenible durante un año. Entonces, tiene todo un año tranquilamente para ir trabajando uno a uno cada objetivo de desarrollo sostenible. Fíjate, nosotros llevamos toda la vida trabajando mucho fuera de España. Empezamos a trabajar mucho con la ECIT, con la Agencia Española de la Cooperación Internacional y hemos colaborado mucho con ONGs, UNICEF, Acción contra la Hambre, Interred, muchísimas. Pero, por ejemplo, claro, los objetivos de desarrollo sostenible, una de las cosas interesantes que tienen es que también buscan lo local. Entonces, por ejemplo, nuestra primera obra es Conmigo Vienen Bailando, que trabaja el ODS número uno, que es Fin de la Pobreza. Entonces, nos interesaba mucho que el cortometraje Fin de la Pobreza fuera un cortometraje hecho aquí en España. Sí. Concretamente es un cortometraje que se rodó en Aranjuez. Porque muchas veces, cuando trabajamos educación en valores, cuando trabajamos dificultades, nosotros no hablábamos de positivo o negativo o malo, hablamos de dificultades, tendríamos a pensar que esas dificultades están muy lejos de nuestras casas, de nuestros barrios, ¿no? Y no es así. Entonces, qué mejor que recordar que en España hay mucha pobreza, ¿no? Y luego pasa que trabajamos la pobreza en la infancia, es decir, cómo los niños abordan sus dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que Cine para Educar ya no es una idea, es una realidad, es una plataforma web abierta a los centros educativos para, al final, yo veo una cosa que el típico debate siempre de el cine cambia el mundo. Cuando uno es jovencito, sí, lo cambia. A medida que van pasando el año, dices, no. Hay que esforzarse un poco. Pero lo que es evidente, y es una cosa irrefutable, es que el cine ayuda a pensar críticamente, a que uno pueda decidir por uno mismo. Eso no va a cambiar nunca. Entonces, es que es importantísimo que desde la infancia, desde lo más... Entiendan eso, es decir, que las cosas no son como te dicen, sino como tú las ves. Desde luego. Y ahí estamos nosotros. Qué bonito el cartel de Conmigo Vienen Bailando, que es Revoluciona con tu alegría. Creo que puede. Sí. La doctora sonrisa, se buscan abrazos. Se buscan abrazos. Siempre es importante para nosotros que el título sea positivo. Es decir, tendemos a imitar. Pues imitemos con otras positivas. Claro. Mostremos todo lo positivo y busquemos lo mejor de cada uno. Y eso se busca o se encuentra desde la alegría. No se encuentra desde la tristeza. Desde luego. Oye, vuestro objetivo ahora, entonces, entiendo que es acercarlo a los distintos colegios. Sí. Y los colegios, las instituciones, ¿cómo pueden llegar a este programa? O sea, quien vea este libro y diga, como estoy diciendo, ya lo quiero. Este libro tiene una pinta muy bonita. No han visto ahí todo lo que está, además, ilustrado, está una cosa que tiene que ser. Y dice, vamos, y además cualquier profesor piensa, es que encima está todo el año ahí completo y con cuestiones tremendamente interesantes. Vamos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque esto no es como en librerías y Amazon y demás, ¿no? Mejor que el libro son las películas de las que habla el libro. El libro es, digamos, una invitación a ver las películas. Esto es una plataforma para centros educativos. Necesitamos que los centros educativos se pongan en contacto con nosotros. Hay una cosa también, trabajamos con la plataforma y es luchar contra la piratería. Entonces, estamos solicitando como una especie de licencia educativa para remunerar simbólicamente. Es muy simbólico la remuneración a las obras porque queremos que no sea gratis. O sea, sí queremos que sea gratis, pero lo que queremos es sensibilizar que esto tiene un coste. Sí, que los artistas también comen, vamos. Esta mañana estaba con una persona y estaba recordando cuando hicimos Vinta la gran idea. Yo con Vinta la gran idea acabé la película y estaba arruinado, estaba arruinado. Y yo ya empezaba a ver Vinta pirateado en internet. Y claro, dices, pero por favor, que no he pagado todavía, que todavía tengo deudas. Entonces, yo creo que es importante, o sea, la cultura hay que valorarla. Tenemos que pagar por la cultura, pero la cultura también es verdad que siempre ha sido accesible. El cine, una de las cosas que el cine era para las masas era porque el precio de la entrada casi todo el mundo se lo podía permitir. Exacto. Entonces, cine para educar es eso. Es decir, cine para educar es... Y ahora, si te puedes permitir el precio de la entrada, a lo mejor no puede ser el de las palomitas. Claro, o sea, yo pienso que tenemos que conseguir de alguna forma que los precios de la entrada bajen. El cine tiene que ser universal. No puede discriminar por el precio. Entonces, cine para educar no discrimina. Es decir, cine para educar lo que sí quiere sensibilizar para que entendamos que no se puede... Que la cultura no puede ser gratis, que la cultura tiene que estar subvencionada, que tiene que estar apoyada, pero que la cultura hay que pagarla. Pero que si alguien no puede pagarla, que no se preocupe, que... Hay solución. Hay solución para que nadie se quede sin ver cine para educar. Entonces, digamos, es una plataforma para todo el mundo, abierta a todo el mundo. Mira, hablaba el otro día con el director del Instituto Francés y le preguntaba... Digo, oye, ¿por qué en Francia siempre se habla tanto de la cultura? Ahí siempre tenéis todo eso. Dice, ¿por qué hay un apoyo público? Entonces, me quedé yo con esa idea que no solamente lo saben, sino que lo valoran. Claro, pero dices tú, el apoyo público. A ver, evidentemente, si no tiran del carro los poderes públicos y no hay nada que hacer. Pero también yo pienso que hay una asignatura pendiente con la educación. Tenemos que invertir mucho en educación. Completamente. A más educación, más cultura. A más cultura valoraremos más lo que somos y lo que tenemos. Oye, y yo al principio te preguntaba, y ahora te pregunto por tus hijos. ¿Tus hijos qué piensan de esto? ¿Qué cosas se dedican a pagar? ¿Más interesantes o más raras? ¿O por lo menos cuando tiene que ir a presión de su padre, bueno, por lo menos es diferente? Yo hay una cosa que, por volver también al ejemplo de lo del banco, con mi pasado de banco. Claro, yo pensaba que si yo hubiera sido trabajando en el banco, no hubiera tenido tiempo para estar con niños. Claro, yo me siento muy privilegiado. A lo mejor tampoco te hubieras arruinado y recuperado, pero bueno. Digamos que tendrías más dinero a la cuenta corriente. Eso es evidente. Eso es evidente. Pero, por ejemplo, nosotros hacemos un gran esfuerzo en que ellos no se dediquen al cine. Lo trabajamos ahí para que no se dediquen al cine. Pero, por otro lado, sí estamos viendo que les está ayudando mucho a formarse ellos en valores. En el sentido que, claro, a veces ellos recogen frases de las películas y te las repiten. Y, al final, esa frase es un ideal, es una idea. Entonces, me encanta porque ellos ya la tienen como dentro. Lo que pasa es que iba a decir, esta canción de calle 13 que sale Rubén Blas, que en la casa del pobre hasta que el feto trabaja. Entonces, también. Aquí estos tienen que ayudar y cuando hace falta un actor, venga, ponte aquí. Pero ellos están aprendiendo muchas cosas. Están aprendiendo humanismo. Yo creo que lo bonito del cine es que podemos enseñar humanismo, que es algo que hace falta. Desde luego. Estamos llegando al final. Se nos queda hablar, por ejemplo, de tus viajes a Angola, que has ido prácticamente todos los años, ¿no? Bueno, yo le... Sí. Hay una película que te aprovecho y recomiendo, que es Un día más con vida, que es esta película de animación, que está basada en un libro de Kapuscinski, que recomiendo mucho. Estamos en Cannes, estupendo. Y, claro, es una película que a mí me toca mucho porque yo conozco mucho la realidad de Angola, que al final es la realidad de cualquier país de África, de cualquier país de América Latina, de Asia. Nosotros hemos recorrido África, Angola, Senegal, Centroamérica, Latinoamérica, Asia, Filipinas, la India... Angola mucho porque en Angola llevamos desde el 2011 y trabajando con la ICID, trabajando con el Ministerio de Justicia de Angolano, ahora estamos trabajando con la Unión Europea, en un proyecto de ayuda al desarrollo. al final existe una frase, nuestra última película, Semillas de Alegría, acaba con un mensaje, una canción. Voy a hacer un spoiler, da igual. Venga. La escena final de nuestra película es un escenario que se llena de niños y que cantan al espectador, estamos aquí. Pues eso mismo es Angola, eso mismo es... Estamos aquí, nos están diciendo y tenemos un poquito que tenerlos en cuenta. Entonces, por favor, intentemos hacer algo más de Angola, de África, de América Latina, porque están ahí y nos necesitan. Pues nos quedamos con... Mira, hacemos ese final. Nosotros no somos tan niños ya, pero bueno, podemos decir también que estamos aquí. Nos quedamos con esa labor importantísima que estás haciendo desde la Fundación Cine para Educar, que llevas ya tiempo haciéndolo desde tus ojos, desde la productora a tus ojos. Tú siempre me dijiste que el nombre se me ocurrió a mí, pero yo ni me acordaba. Sí. En fin, cosas que pasan. Eso es importante. tusojos.net es la web de la productora, ¿no? Soho.es. 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 Aquí le pongo el punto.net, te lo he cambiado. Es que era punto.net, pero era muy caro. Ah, pitao. Pues el punto es mucho mejor, que es más español. Claro. Y Fundación Cine para Educar también tenemos una... Cine para Educar.com. Cine para Educar.com. Qué fácil nos lo pones, Manuel. Pero bueno... Estamos fuera de tiempo. Bueno, vale. ¿Qué vas a decir rápido? No, que siempre que nos vemos siempre... O sea, el autor de tus ojos es usted. Fue un momento aquel día que estábamos... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tus ojos? Y se quedó tus ojos. Y ahí siguen tus ojos. Pues fíjate que yo... Gracias a ti. Me acuerdo un poco, pero yo creo que lo habías hecho. Pues nada, pues he encantado, porque además han sido los ojos, desde luego, de mucha gente y que nos permite ver que muchas realidades que no tenemos están ahí. Están aquí, como dice cuando termina, en ese medio spoiler que ya ni nos acordamos. Gracias, Manuel, por haber venido. A vosotros. Gracias por tu trabajo en la Fundación Cine para Educar y adelante, adelante con ello, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por su atención, por su participación. Ya saben, seguimos aquí en Déjate de Historias Televisión, por supuesto. Si ustedes quieren ver una televisión en la que hablamos y no nos peleamos, normalmente, por Dios, pues sigan en Déjate de Historias o síganos a través de Déjate de Historias.es, porque tenemos historias tan interesantes, tan bonitas contra tu corazón como la que hemos visto hoy. Gracias y hasta la próxima.